Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta santa Eucaristía. Eucaristía que nos prepara a la llegada, a la espera de ese Dios con nosotros. Hay gente que en estos tiempos están esperando otras cosas, que sus hijos les manden platica de donde están para celebrar la Navidad. Aquí en Venezuela, muchos, y me van a entender en Venezuela sobre todo, esperando que de repente nos llegue un bonito, para ver qué hacemos con ello. Pero lo que nos pide el Señor es a que esperemos de verdad al Dios con nosotros. Dice, el que tenía que venir con tal que quieran admitirlo. Estamos esperando otras cosas, a que vengan otras cosas a nuestra casa, a nuestra familia, cuando no estamos esperando de verdad y de corazón al Dios con nosotros. Te invito, hermano y hermana, a que vivas la Eucaristía. Vivirla significa, pues, estar a la espera. Y qué nos hace la espera, el estar preparados. No olvides celebrar esta santa misa como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos esta santa Eucaristía pidiendo al Señor que nos conceda buscar de verdad lo que más nos conviene a nuestra vida. Sin duda que Él nos lo concede. Pidamos al Señor para que en esta Navidad hayan muchos estímulos para acercarnos a lo que Dios nos propone para tener paz consigo mismo y paz con Él. Pidamos ahora perdón al Señor de nuestros pecados. Sobre todo, pidamos perdón al Señor por esas esperas que hemos tenido en las cosas del mundo y no en el Señor. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Tú que viniste a visitar a tu pueblo, Cristo, ten piedad. Tú que viniste a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Despierta, Señor, en nuestros corazones el deseo de preparar la venida de tu Hijo para que cuando venga podamos servirte purificados de todo pecado por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Yo, el Señor, tu Dios, te tomo por tu diestra y te digo No temas, yo mismo te auxilio No temas, cusanillo de Jacob, oruga de Israel Yo mismo te auxilio Oráculo del Señor Tu libertador es el Santo de Israel Mira, te convierto en rastrillo nuevo Agusado, de doble filo Trillarás los montes hasta molerlos Reducirás a paja las colinas Los aventarás y el viento se los llevará El vendaval los dispersará Pero tú te alegrarás en el Señor Te gloriarás en el Santo de Israel Los pobres y los indigentes buscan agua Y no la encuentran Su lengua está reseca por la sed Yo, el Señor, les responderé Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré Haré brotar ríos en cumbres desoladas En medio de los valles manantiales Transformaré el desierto en ciénaga Y el yermo en fuentes de agua Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares Plantaré en la estepa cipreses Junto con los olmos y alerces Para que vean y sepan Reflexionen y aprendan De una vez Que la mano del Señor lo ha hecho Que el Santo de Israel lo ha creado Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre jamás El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Que todas tus criaturas te den gracias, Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes Tanto Jesús, ven, ven El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús al gentío En verdad les digo Que no ha nacido de mujer uno más grande Que Juan el Bautista Aunque el más pequeño en el reino de los cielos Es más grande que él Desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Los profetas y la ley Han profetizado hasta que vino Juan Él es Elías El que tenía que venir Con tal que quieran admitirlo El que tenga oídos Que oiga Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Espíritu Santo Nos unimos a ti Y al cántico De alabanza Que brota de un corazón agradecido y consciente De todo cuanto el Padre Ha obrado en nosotros Porque tú nos revelas su obra Ven soplo de vida Para que al calor de la palabra Broten de nuestros labios Glorias y alabanzas por tu bondad Ayúdanos a escuchar la voz de Dios Que nos guía y nos conduce Por caminos de paz No dejes que los ruidos violentos Procedentes del mundo Nos separen del amor del Señor Amén No cabe duda Que El sentido De El Adviento Es poder Encontrar y reconocer Al Dios con nosotros De que en este tiempo Estamos buscando de Dios De que estamos buscando del Señor Y que Pues ¿Qué implica buscarlo? Implica Vivir el Adviento Implica Escuchar su palabra Y con ella Llenarnos De ilusiones De sueños Y de esperanzas Y quitar Sin duda De un lado El pesimismo Que nos Arrebata ¿Verdad? Las ilusiones Los sueños Las esperanzas Que tenemos puestas En el Señor Pero hay algo más Que nos quita Esos sueños Esas esperanzas Esas ilusiones Y es sencillamente Poder entonces Que en medio De La celebración En medio De los acontecimientos De las cosas Que están por suceder Y por hacer En nuestra familia Precisamente Nos cambie El sentido De poder No esperar A Dios Sino esperar Otras cosas Aquí nos dice El Evangelio Como El Señor Está hablando De quien viene O de quien Ha venido Pero quienes Lo han Recibido Dice el Señor En el Evangelio El que tenía que venir Dice El es Elías El que tenía que venir Con tal Que quieran Admitirlo Y que es admitirlo Pues reconocerlo Recibirlo Pero el mundo Queridos hermanos Nos cambia El plan O El mundo No nos cambia El plan Sencillamente Somos nosotros Los que cambiamos Los planes De Dios Cuando optamos Por lo fácil Por lo Atractivo Por lo que Es provocativo Y que es provocativo En estos tiempos Pues lo material Que es lo atractivo En este tiempo Pues que podamos Tener lo necesario O tener más De lo necesario Y por eso Fíjense en ustedes Hoy Que espera la gente Que espera la gente Para esta Navidad Yo le pregunto a usted Y antes De que usted responda Pues obviamente A lo mejor La pregunta es ¿Qué espera usted De esta Navidad? Y que dice mucha gente Salud Que no me falte nada Que mis hijos Estén bien Que mi familia Esté bien Hermano Hay que pedirle a Dios Sí, eso Pero lo primero Que hay que pedirle a Dios Y no es tanto Pedírselo Sino abrirle el corazón Es precisamente Que Dios Nazca en nuestra vida ¿Y cómo puede Nacer Dios En nuestra vida? Si Nosotros ¿Verdad? Como nos dice El Evangelio Hemos Recibido Y esperado Cosas Del mundo Y no nos hemos Preparado Para recibir Las cosas De Dios Imagínense Ustedes Aquellos Que están esperando Un buen aguinaldo De su trabajo En Venezuela Lo decía En la introducción A veces Anhelamos Que nos llegue Un bonito Que nos llegue Una ayuda ¿Y quién No la necesita? ¿Quién No le aprovecha? Pues sí Y yo Ahora Traigo Acotación La cita bíblica Que siempre Comparto Con ustedes Cada vez Que hay Relación A lo que estoy Compartiendo ¿Qué nos dice El Señor? Busca primero El reino de Dios Busca primero Lo que necesita Tu vida Y lo demás Eso va a venir Por añadidura Nosotros Cada año Solemos Hacer Algunos platos Navideños Para los pobres Para los más necesitados Y comenzamos Sin nada Porque primero Vamos A eso A sembrar El mensaje Vamos a sembrar La semilla Para que eso De fruto Y Terminamos Haciendo ¿Verdad? Cuatrocientos Quinientos Platos Navideños Para los más pobres Y los más necesitados ¿De dónde viene eso? De buscar primero El reino De Dios Seguramente Usted anhela Que su hijo Pueda para este diciembre Comprarse Un par de zapatos No deje que Su niño Sus hijos Aspiren primero Por lo material Venga Vamos a hacer El pesebre Venga Vamos a rezar Junto Vamos a encender Próximamente La tercera velita De la corona De adviento Y ahí vamos A sembrar esperanza Y explicarle Niño ¿Por qué vamos A encender la velita? Porque estamos Preparándonos Al que da todo Al que nos bendice Al que nos da salud Al que nos da Lo que necesitamos Pidámosle pues Al Señor Queridos hermanos Mire lo que nos decía La primera lectura El profeta Isaías Dice Te tomo Por diestra Y te digo No temas Yo mismo Te auxilio No temas Yo mismo Te auxilio Yo mismo Te saco de ahí Te ayudo Dice No temas Gusanillo de Jacob Oruga de Israel Yo mismo Te auxilio Palabra del Señor Tu libertador Es el santo de Israel Mira Te convierto En rastrillo nuevo Mira esas palabras Tan bonitas Pero para quienes Para quienes Primero Buscan el reino de Dios Y su justicia Y lo demás Viene por añadidura Que es lo segundo Pero primero Tiene que ser El reino de Dios Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Oremos A Dios nuestro Padre Por toda la Iglesia Pidamos al Señor Para que Ansiosos Busquemos primero Su reino Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos al Señor Por aquellos que Están buscando Dinero Para vivir Una bonita Navidad Pidamos al Señor Para que No nos cansemos Nosotros De insistir En Hacer que los demás Busquen Ese reino Anhelado Del Señor Para nosotros Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos al Señor Por nuestros niños Su ilusión En este tiempo Recibir un regalo Pidamos al Señor Para que Seamos nosotros Ejemplos Que el mejor regalo Es la vida El mejor regalo Es El Hijo de Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Señor Jesús Maestro y vida Así como De tus labios Brotó una alabanza Hacia el Bautista Por su testimonio De vida Sencillo Pero la vez grande A los ojos de Dios Brote también En los nuestros El deseo De llevar Una vida humilde Y sencilla No buscando gloria Sino la gloria De Dios Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Danos sacerdotes Santos Señor Danos familias Santas Señor Danos niños Y jóvenes Santos Señor Aumenta mi fe Señor Danos la paz Señor Bendice a Venezuela Bendice Al mundo entero Amén Junto a este altar Ofrecemos El pan y el vino Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Niño chiquitico Niño chiquitico Niño chiquitico Chiquitico y bello Dame un manoquito De rubios cabellos Dame un manoquito De rubios cabellos Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban Para que reciban Para que reciban Al niño Jesús Y concédenos Y concédenos Que la oración Que hacemos En esta vida temporal Se convierta En premio De redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien en su primera venida Asumiendo la humildad De nuestra carne Realizó el plan Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino De la salvación perpetua Para que en su segunda venida En la majestad De su gloria Podamos finalmente Recibir los bienes Prometidos Que ahora En vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Bendito y alabado Sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Sea para siempre Bendito y alabado Te adoramos Señor Te pedimos perdón De nuestros pecados Aumenta nuestra fe Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Bendita sea La sangre de Cristo Derramada en la cruz Por nuestros pecados Sangre de Cristo Santificanos Sangre de Cristo Protégenos Sangre de Cristo Sálvanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto Su obispo auxiliar Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz De Cristo El Señor Este con todos Ustedes Nos damos Fraternalmente Un saludo De paz Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Miren todos Aquí está Jesucristo Él es El Cordero De Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos Felices Los invitados A este santo Banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Custodie Guarden nuestras almas Hasta la vida eterna Gusten y vean Qué bueno es el Señor Dichoso Los que lo buscan Las personas que no están preparadas para comulgarles invito a repetir esta oración Señor Jesús Tú sabes El deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el por qué No lo puedo hacer en este momento Te pido Que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén Y allí en silencio Le damos gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo La salud Lo que somos Y tenemos Damos gracias a Dios Por esta santa misa En silencio Demos gracias Gracias Y decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Te cantamos a la Virgen de la Esfera. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen, María, que viva. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios, con los cuales nos enseñas, mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra esperanza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Que Dios te bendiga.